parece importante que tenemos que ver, una esta da miedo directamente da miedo, 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 espérate porque yo tengo el video original directamente dame un segundito, lo tengo aquí, da un miedo grande, ok, y es ver una manifestación comunista en Estados Unidos que dice comunistas de América, cabrero esto me parece súper fuerte, súper peligrosísimo, súper todo ¿eh? El partido comunista de Estados Unidos existe desde siempre, no lo había existido, porque así es América, y así es América de grande, es así es así, es un hecho, pero ahora o sea, pero por mucho tiempo se han entretenido son tres gente loca frustrada o marxista, ¿no? Ver esto como los jóvenes, ahí veo muchas caras jóvenes, ¿qué quieren con la voz y el martirio? Esto es Halloween Directo, directo, Pecho, es que esto está muy fuerte hemos pasado de fusilar a los comunistas, los esposos Rosenberg a tenerlos, a hacer apología y a tenerlos en FIU, en las universidades y ya en las calles directamente esto es, caballeros, miren aquí por favor vamos a compartir parece, parece la plaza roja en la plaza roja de Moscú, pero en la plaza roja de Moscú, en los mil novecientos o sea, literalmente en los años 60 no sé, la Unión Soviética, o sea ¿qué volada, perdónenme con estos muchachos? ¿qué tienen en la cabeza? ¿qué le pueden haber dicho? para que salgan con esas manos a mí me preocupa, ¿qué pasa por esa cabeza? porque esto es marxismo tradicional esto no es esto no es socialismo del siglo XXI ni nada, no, 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 no es marxismo puro y duro y además están diciendo clarito como el agua, la única solución es una revolución comunista esa es la solución así dicen, eso es lo que están coreando sí the only solution, the communist revolution ¿qué fue? es lo que están diciendo o sea, me quedo y esto es, ya te digo a ustedes esto es vieja escuela dura estos son los que están en contra incluso de los woke y de los socialistas porque esta gente son los que dicen no, el socialismo no funciona queremos una revolución comunista y yo digo en estas alturas del juego con el nivel de información que hay con el acceso a documentación que existe esos niños crecieron con internet pero tú sabes qué pasa que número uno hay varias cosas los padres lamentablemente eligen ganar más para darle más cosas a sus hijos que están más juntos con sus hijos eso es un error que no se puede cometer caballero la vida es una sola la vida es una sola y créeme vas a salir adelante igual y puedes hacer otras cosas puedes emprender que es algo que yo tenía que haber hecho por ejemplo y no lo hice tenía que haber empezado con los sponsors desde mucho antes pero no se me ocurrió yo tuve que llegar a Leo J. Ola para abrirme esa entendedera pero es algo que es real le dejamos la educación de nuestros hijos a la escuela y eso es lo que le enseñan en la escuela eso es lo que le enseñan en la escuela porque mi hijo que yo le hablo de todo es grande que yo le hablo de todas las cosas que yo le hablo de Cuba de los opositores a la dictadura de por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo y además hemos desarrollado una relación para que venga y me diga mamá me hablaron de esto mamá el aborto de esto mamá el aborto de lo otro y yo es un debate continuo con él con todo y explicándole las cosas como son y entonces me dice un día me viene con que el comunismo es bueno el comunismo me dice mamá porque el comunismo es parece muy injusto y le explico y me senté porque cuando te dan ganar entra la galleta mírate estamos hablando de un niño republicano un niño mira lo que me están diciendo de Trump en la escuela y sabe que está mal por eso me lo dicen y yo coger y sentarme con toda la calma del mundo y decirle mira tú sabes cuando ellos dicen cuando ellos te hablan de que educación gratis ¿qué significa? que tú nada más puedes estudiar lo que ellos quieren que tú estudies y ellos te meten en el cerebro lo que ellos necesitan cuando ellos te dicen que todos son iguales igualdad para todos es pobreza para todos porque todos no podemos ser millonarios ¿entiendes? entonces en realidad es una estafa no pero el comunismo el comunismo nunca se llega al comunismo ¿entiendes? porque lo que no es de nadie nadie lo cuida y todo el mundo se lo roba lo que es de todos no es de nadie pero tienes que tener la paciencia mamá porque te le meten en vena todo y tienes que tener la paciencia y tienes que tener el tiempo para tú sentarte a conversar con tu hijo y ver qué es lo que le están diciendo en la escuela muy importante porque es esto es eso muy 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 peligroso peligrosísimo peligroso peligrosísimo entonces lo otro es que tú dices no esa gente que tiene en el cerebro que tiene hay muchos emigrantes que viene con el con el sentimiento socialista y ayer estábamos hablando que el cubano no viene con ese sentimiento porque el cubano ama el way of life americano pero el latino en general el hispano en general llega a Estados Unidos estudiándolo con un sentimiento muy antiimperialista muy antiamericano muy anticubano que es el latino que se quiere adaptar que se quiere meter que se quiere que levanta cabeza entonces cultivan la envidia cultivan el odio el resentimiento y ahí vengo con el resentimiento la doctora Isda Molina que pena que no tuviera ese video yo a mano la doctora Isda Molina que es una una mujer level up por ejemplo una dama muy inteligente que bueno fue víctima de Fidel Castro que la tuvo presa prácticamente trabajando para él hay una a una cosa que dice que ella estuvo estudiando por qué la gente apoyaba a Fidel Castro y el socialismo en Cuba por qué y cómo era posible que lo mismo un artista de Hollywood millonario que un pobretón en Latinoamérica lo apoyara el socialismo cubano y a Fidel Castro y dice que encontró solamente una cosa que era en común para todas las personas que apoyaban eso sean del estrato social que fueran y es el resentimiento dice todos son unos resentidos todos son personas insatisfechas infelices todas fíjate que es Tecachi mira Tecachi que lo reúne todo en una sola persona es millonario y es pobre al mismo tiempo porque viene de un lugar marginal y es y es eso que dice que él con todo su dinero no es feliz todavía porque lo que le falta no es eso es afecto es amor es millones de cosas y es eso es el resentimiento que hay ellos siempre van a encontrar carne de cultivo caldo de cultivo como dicen para crecer la semillita no no para las manifestas tienes que tener mucho mucho resentimiento es la palabra sin duda pero fuerte 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 y que diferencia con el capitalismo o por lo menos con las bases las bases de los pilares de por lo menos de aquí a Estados Unidos la constitución que es lo que te invita a perseguir la felicidad porque un ser humano feliz y satisfecho no va a ser comunista nunca eso es así es así dice Loi por acá dice esta manifestación después de la CEPAC el pasado fin de semana no es una coincidencia cero fondos públicos a cualquier escuela que la adoctrine así es me encanta eso me encanta y entonces tú empiezas a ver que este este movimiento de resentidos también está alimentado por la cantidad de gente que ha pasado por la frontera me quedé fría con la noticia de América TV y llegamos a la frontera que ha dicho la cantidad de gente que ha pasado por la frontera es que yo me he quedado con la boca abierta y no es solamente lo que ha pasado por la frontera lo que ha llegado a Hayalía específicamente que ayer estábamos hablando que Hayalía era un targeting es un target de la dictadura es un target de los demócratas es un target y esa política de fronteras abiertas tiene un objetivo el objetivo es desmontar el sistema americano caballero no es otro es poner a los demócratas forever en el poder por eso es que lo abren porque se dieron cuenta de que Trump estaba haciendo levantando un movimiento patriótico libertario de derechas de propiedad privada de libertad y responsabilidad individual y ellos no pueden con eso y dijeron bueno pues vamos a cambiar la demografía abrimos la frontera y en 5 años esa gente está votando a lo mejor bueno de hecho de hecho ellos abren frontera y no les dio tiempo porque son 4 años pero ellos lo que están luchando es ellos van a luchar con uñas y dientes por eso están luchando con uñas y dientes por sacar a Trump de la boleta de la ecuación así es porque si Trump no fuera el candidato es muy fácil para Biden ganar no tienen ni que fallar pero si Trump sale ponen en la boleta hasta los demócratas le van a votar a un caballero no van a poder robarse eso eso es imposible mira lo que pasó con mi ley apropos un caballero no van a poder